en este vídeo te traigo nuevas novedades para whatsapp muy interesantes que seguramente te van a gustar antes de empezar te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram que muy pronto estaré realizando sorteos por ahí así que sin más vamos a empezar la primera novedad es muy útil si vamos a los tres puntos ajustes datos y almacenamiento vamos a encontrar en la parte de abajo una nueva opción donde dice visibilidad de archivos multimedia nos indica mostrar archivos multimedia en la galería mostrar todos los archivos multimedia descargados en la galería fuera de whatsapp esto básicamente es poder ocultar de la galería las imágenes que nos envían por whatsapp vamos a realizar un ejemplo voy a dejar activado esta opción ahora me va a llegar un mensaje con una imagen vamos a ir a galería y podemos ver que esta imagen automáticamente aparece en nuestra galería si volvemos a la opción de visibilidad de archivos multimedia y desactivamos llegará de nuevo un mensaje aquí está la imagen vamos a volver para verificar si sale esta imagen en la galería podemos ver que no sale solo sale la imagen anterior porque teníamos activada esta opción para esto sirve para poder ocultar los archivos multimedia de nuestra galería la siguiente novedad tiene que ver con el apartado de contactos vamos a encontrar una nueva opción que básicamente es poder agregar un nuevo contacto desde aquí mismo si damos un toque se abrirá automáticamente la agenda de nuestro móvil no tiene mucho misterio la verdad cabe mencionar que todas estas novedades están en la versión beta que son versiones que aún están en desarrollo pero muy pronto saldrán si quieres probar estas versiones puedes probar ir a google play o whatsapp y en la parte de abajo te saldrá para unirte aunque tengo entendido que ya está lleno. también puedes probar descargando directamente el ápica de la versión beta la que estoy utilizando ahora mismo es la versión 2.18.168 con esto hemos terminado espero que te haya gustado te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo y que actives la campana por favor nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y